Bien mi gente, les quiero dar las gracias a todos aquellos que se han unido a esta causa. Gracias por apoyarla, gracias por compartir en las redes sociales, a los empresarios, los emprendedores que están aportando, gracias por unirse a ella. Allá en la librería y papelería Argenis, en Andrés Bocachica, conseguimos todo este material que están viendo por acá a un buen precio. Un saludo para ellos, para ellos allá y todo el equipo. Librería y papelería Argenis, lo mejor de Andrés Bocachica.